Busco paz para esta peste Quien sabe mi presente después que tanto me cueste La vida en solo rom lleno de golpes que te muestran Pa' que estas si se pone agreste Hablarán de ti no te molestes Hay quien se frustra y lo demuestra Hoy vuelvo a levantar la costra La cosa es nuestra, el tiempo a diestra Perderlo cuesta, la mierda si no estas Pues voy a diestra y siniestra Mil enemigos detrás si quieres conquistar la cresta Ahórrate la puta sonrisita si en verdad tu me detestas Puro testaseo, totazos en fraseos Me apoyo en el centro de Zeus Me burlo de esos que critican pero sus Vida no son más que un puto lapsus No es casualidad que los que más hablan no sirven pa' nada Si fueran un porro, ajo en la empanada, men Siempre abundan los que todo bien Pero en el fondo quieren que te hundas Mantén distancia, no te confundas Diles se inundan y sumergidos se irán hasta la tumba Siempre abundan los que todo bien Pero en el fondo quieren que te hundas Mantén distancia, no te confundas Diles se inundan Yo no me dejaré jalar No pienso seguir tus pasos porque sé que algún día vas a parar Hay que avivarse, más cuando te quieren derribar Y saber cuándo es hora de separarse Aprender a respirar pa' no apurarse Depurar las ganas de vengarse No tener temor de irse, mucho menos de quedarse Desviarse es normal, el problema siempre es querer devolverse A lo que fue y ya no vuelve fall Acostumbrarse a lo que hay es otra forma de morirse Permanecer en el ring, no dejarse privar, nunca rendirse Aprendes a esquivar errores torpes La calma no vuelve entre más te dopes No creas tanto buque con quien sea que te topes Cada quien maneja su interés y puede que al final te choques Motherfucker Siempre abunda Los que todo bien, todo bien, todo bien Pero en el fondo quieren que te hundan No te confundas No te confundas Siempre abunda Los que todo bien Pero en el fondo quieren que te hundas Mantén distancia No te confundas Diles se inundan Y sumergidos se irán hasta la tumba Siempre abunda Los que todo bien No te confundas No te confundas No te confundas